De mi sonda contigo, yo contigo muero por estar Sale beso apasionado sin siquiera haber hablado De mi sonda contigo, yo contigo muero por estar Sale beso apasionado sin siquiera haber hablado Estoy desesperada, te voy a denunciar Por acoso mental, por tu linda mirada Que hace que yo me importe como rubia tarada Te voy a denunciar Dime con quien andas y diré lo que te pierdes No dejes para mañana lo que puedas pensar hoy Son tantas las indirectas que te pido Pero no he tenido un suerte contigo A ver si alguien te das cuenta, yo no soy del montón Yo te quiero y me revienta hasta la pacha en la friazón No me alcanza de mañana chambrarte Lo que yo quiero es de un corazón despertarte Estoy desesperada Te voy a denunciar Te voy a denunciar Por acoso mental, por tu linda mirada Que hace que yo me importe como rubia tarada Te voy a denunciar Dime con quien andas y diré lo que te pierdes No dejes para mañana lo que puedas pensar hoy Son tantas las indirectas que te pido Pero no he tenido un suerte contigo A ver si alguien te das cuenta, yo no soy del montón Yo te quiero y me revienta hasta la pacha en la friazón No me alcanza de mañana chambrarte Lo que yo quiero es de un corazón despertarte Estoy desesperada Te voy a denunciar Por acoso mental, por tu linda mirada Que hace que yo me importe como rubia tarada Te voy a denunciar Hasabritos Producciones Gracias por ver el video